La preparación fue larga porque la verdad que la copa de eso surgió allá en marzo de esta clasificación y bueno, ya estuvimos esperando este torneo con mucha ansiedad y muchas ganas porque desde esa época era como el torneo más importante que teníamos para competir y bueno, ya nos tocó arrancarlo, por suerte arrancamos bien ganando el otro día pero bueno, en una zona muy difícil, muy competitiva, en la que clasifican dos y bueno, el principal objetivo obviamente es clasificar y después ir viendo en función de los cruces para qué estábamos y hasta dónde nos da, digamos Yo creo que es como un premio para todos los equipos de liga porque antes era, como vos decías, el Federal C y ese Federal C te clasificaba al B y ahora conjugaron las dos categorías, digamos, el C y el B entonces para los equipos de liga jugar contra equipos tan importantes que incluso han sido de Primera División o de Nacional B es un regalo y es un premio y bueno, obviamente es un torneo recontra mil competitivos de todo el país, pero por suerte se organiza por zonas entonces siempre iniciamos con las zonas más cercanas de nuestra ciudad y bueno, como vos bien decís, digamos, un torneo muy competitivo que tiene jugadores o exjugadores profesionales así que nada, para los chicos es un premio, yo digo que se lo ganaron y que lo están disfrutando El objetivo, me imagino, en esta primera instancia con rivales conocidos de la Liga Santa Fecina será poder clasificar a lo que viene Sí, el objetivo con la Perla, el último campeón con Gimnasia que salió tercero o cuarto en el primer torneo y por eso también clasificó en forma muy meritoria y bueno, después de San Martín de Montevera que por ahí es el más desconocido para nosotros porque nunca lo enfrentamos pero bueno, de esos cuatro salen dos nosotros arrancamos ganando ahora nos toca jugar de local con la Perla que bueno, es el último campeón y a quien respetamos un montón con el flaco Tobaldo que obviamente es una eminencia para la Liga así que nada, afrontarlo con toda la humildad y con la posibilidad de local hacernos fuerte y ojalá que podamos ganar ¡Gracias!